Como si se actúa con ella, también tiene amor y todo esto. Amor en el centro. Pues yo, 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 no, 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 nunca he sido bueno pa' hablar. ¡Ay, pues yo sí! Cuando la vi la primera vez yo dije, pero ¿por qué me emociona tanto? ¿Por qué me perturba tanto? Creo que es que tiene unos contenidos que me tocan a mí con mis ancestros, con mi ser colombiano, con mis antepasados rurales, campesinos. Y bueno, cuando la vi dije, esta hora es para que la, actuarla conmigo. Y quiero que la haga Adriana. Y cuando la invité a ella, invité a mi hijo a que la viéramos en México. En el montaje directo de Adrián Vásquez, me emociona mucho. Me emocionó muchísimo y dije, esta hora va a ver que te van a Colombia. Porque aparte hay que hacerle la adaptación a Colombia. O sea, no tiene sentido, como Adrián la escribió, con muchas referencias a México de ellos. Entonces, pues nosotros tuvimos que hacer toda esa adaptación a Colombia. Lo emocionante es que todas las personas que lo han visto dicen que sienten a Colombia en esa obra. Lo que significa también que el autor, Adrián, logró tocar algo que es universal. Que tiene que ver con la familia. Mirar las cosas de la vida de otra manera para darle la vuelta, para seguir adelante. Es una obra como de reconstrucción, es muy bonita. Nosotros habíamos trabajado juntos en otros montajes antes. Adrián en calidad de productora, en calidad de actriz. Pero habíamos hecho escenas juntos en otros obras. Pero que hiciéramos una obra juntos, definitivamente los dos, esta es la primera vez. Y pues hemos tenido de todo lo que uno vive en un proceso creativo. Si yo actuara contigo, también tú yo creo que tendrías lo mismo. O sea, desavenencias, problemas, aciertos, risas, amor, distancia, de todo. Como si se actuara con ella también sin amor y todo. Amor en el sentido amoroso del término. En el sentido de, de que Dios mío, de estar bien. El amor no es solo... De amor en general. De amor en general. Entonces, pues, esa es de las cosas que también hemos encontrado. Que es como un encuentro, no solamente de pareja, sino también un encuentro profesional. Un encuentro enorme de poder redescubrir quién es ella también. Pienso y choco en ella. Que yo me demoro una hora y él se limpia con unos pañitos. Él no se maquilla nada. Yo soy como muy amigo del maquillaje, la verdad. Depende de la hora, pero... No, no, no me echo mucho, me emburgué. Ella sí se echa mucho, me emburgué. A la señora le gusta a ver, es muy linda. Voy eso como detrás de otras cosas y está bien. Pero rituales así, no. Tomar agua, bastante agua, estar tranquilos. Sobre todo estar tranquilos antes de función. Tomar agua, muy libre, pues es bueno. Miel, estirar, calentar, estar como tranquilos. Oír salsa durísimo siempre. Oír salsa duro. A mí me gusta mucho oír salsa. Me alegra el espíritu y eso más, pero no tengo más rituales, estirar, calentar. Sí, yo creo que, pues, no sé, a través de los años, cuando yo era más jovencita, me gustaba que la vela, que la cosa, que todo, pero como que me fui dando cuenta que hay que tranquilizarse ya y tener fe de verdad de que uno va a salir y todo va a funcionar. Lala. A usted, mi amor. A usted, mi amor. Gracias por ver el video.